En el principio de la tierra Sobre las aguas tu espíritu estaba Los ríos, los montes, todo tu creaste Las aves, las plantas y los animales Con tu voz creaste el universo Cielo, el sol, la luna y el mar Con tu voz fundaste las estrellas Eres Dios de la creación Que hace al hombre con tus manos Sopla ese aliento en su nariz Le dice la vida y que gobernará Las aves, las plantas y los animales Con tu voz creaste el universo Cielo, el sol, la luna y el mar Con tu voz fundaste las estrellas Eres Dios de la creación Con tu voz creaste el universo Cielo, el sol, la luna y el mar Con tu voz fundaste las estrellas Eres Dios de la creación La 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 La, 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 la... La, 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 la...